¡Felicitaciones Tomasinos! ¡Lo logramos! ¡Vamos cada vez mejor! Obtuvimos excelentes resultados en las pruebas AVERPRO 2019. Ocupamos los primeros puestos en el ranking nacional con las facultades de Ingeniería Mecatrónica, Química Ambiental, Odontología y Arquitectura. ¡Seguimos posicionándonos como una de las mejores instituciones educativas del país! ¡Ánimo Tomasino! ¡El futuro está en tus manos!